te traigo un par de aplicaciones para tu whatsapp vamos con la intro hola qué tal amigos amigas de este tu canal estamos aquí con este nuevo vídeo traiéndote una súper aplicación la primera tiene por nombre editor de voz lo primero que tenemos que hacer es darle los permisos de almacenamiento y micrófono porque aquí en mi dispositivo se supone que se los había otorgado pero al momento de comenzar a operar con esta aplicación pues sinceramente y sencillamente no había permisos entonces es una grabadora de voz por si tu equipo no tiene este tipo de aplicaciones de manera nativa pero hay algo que también me llamó mucho la atención puedes tú hacer tus grabaciones de voz puedes grabar tus podcasts y así lo prefieres incluso si tienes un canal puedes hacer tus grabaciones con esta aplicación y algo que pues también me llamó la atención es este botoncito flotante que una vez que lo activas puedes entrar a whatsapp y enviar tus mensajes de voz pre grabados simplemente le presionas en el micrófono y comienza a grabar haces tu grabación y la puedes compartir por whatsapp telegram y diversas aplicaciones y mira vamos a ver el demo aquí ya grabé algo vamos a poner ponerle aquí play y tenemos que activar el micrófono de whatsapp ahí se alcanza a escuchar la grabación y bueno le damos ahí enviar y como podemos ver se acaba de enviar la grabación que realizamos con esta aplicación la volvemos a escuchar y como puedes ver es una aplicación bastante práctica para compartir pues canciones algunos podcasts que tengas por ahí grabados y bueno vamos a pasar a esta aplicación que se llama talk faster es una aplicación que te la instalas no necesita permisos de nada simplemente se activa esa aplicación vamos a salirnos y esta aplicación es ideal para whatsapp bien tenemos aquí un mensaje de voz que nos acaba de enviar benito así que lo que vamos a hacer es seleccionar ese mensaje de voz y vamos a darle en compartir lo vamos a compartir lo vamos a compartir y vamos a buscar la la aplicación talk talk faster aquí está vamos a darle un toque automáticamente aparece ya el audio precargado a una velocidad de velocidad un poco más rápida sería la traducción y bueno es una aplicación que es muy útil útil cuando por ejemplo vas en el transporte público vas en la calle recibes un mensaje de voz y quizás la persona habla muy despacio y quiere saber qué qué quiere decir no porque tarda tanto en hablar con las aplicaciones que hace es acelerar el audio para que escuches de manera rápida y bueno estoy parando a propósito para que valga la pena este vídeo más o menos un minuto llevo 50 segundos ahorita hablando en este mensaje de voz y bueno pues esa es la idea a ver qué tal sale qué tal me escucho con voz de ardilla no sé ya quiere un minuto y bueno tiene diferentes velocidades desde la más lenta hasta la hiper rápida hola qué tal amigos amigas de este tu canal pues estamos aquí probando una aplicación que se llama y esta aplicación pues es bastante útil por si tú quieres escuchar la voz de algún contacto un mensaje de voz que hayas recibido y tienes prisa por escuchar ese mensaje de voz pues esta aplicación te va a ayudar todas estas aplicaciones te las voy a dejar aquí abajo en la descripción o bien en los comentarios si te gustó este contenido de este vídeo pues dale un súper poderoso un buen like suscríbete al canal hagamos más grande esta comunidad espero que tengas un excelente día pastel a súper chido y nos vemos en un próximo vídeo cuídate mucho en donde quiera que estés hasta la próxima bye bye